¡Hola mis sweeties! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por acompañarme en este paquete que la verdad estoy muy feliz y muy emocionada de poderte traer y emocionada de podértelo mostrar porque yo sé que para mis sweeties, al menos también de aquí de México o de cualquier otra parte del mundo fuera de Estados Unidos, batallas de repente para encontrar productos de muy buena calidad y a un buen precio también. Te estoy hablando de la marca PS Star Pro y esta marca, Sweeties, tiene todo lo que tú necesitas para la preparación de tu uña natural para realizar también el servicio de manicura o manicure. Entonces yo estuve obteniendo estos, son cinco productos, me estuve pidiendo estos cinco productos y como te digo estoy muy feliz porque al menos yo aquí en Monterrey no sabía dónde podía conseguir algunas tijeritas que fueran de muy buena calidad para poder darle el plus a mis videos. A lo mejor si tú te dedicas también a esto, que digas soy manicura o también hago videos para YouTube pero quiero que se vea más bonita la zona de la cutícula, más limpia. Es un servicio también, como te digo, que se lo puedes ofrecer a tus clientas, incluso lo puedes cobrar. O también hay chicas que dicen, ¿sabes qué? Pues a mí no me gusta cobrarlo como un extra pero sí se los puedo ofrecer a mis clientas para que sea como mi carta de presentación y el trabajo se vea todavía más bonito. Ahorita se ha devuelto muchísimo en tendencia a través de redes sociales, sobre todo en Instagram. Es en donde yo he visto demasiado cómo realizan la manicura rusa. Por eso es que traía tantas ganas de recibir este paquete. Miren, déjame, vamos a ir abriéndolos por acá. Yo estuve pidiendo estas dos tijeritas que, pues tú dices, son dos tijeras pero son diferentes. Como te decía, la marca es PS Star y mira, déjame te cuento un poquito de esta marca. Esta marca está situada en Estados Unidos pero hace envíos a todo el mundo, incluyendo obviamente México. Yo sé que tengo muchas iris que me ven de aquí de la República Mexicana. Entonces si tú tienes alguna duda, también los puedes comprar. Estuve obteniendo un cupón de descuento que yo te voy a dejar abajo en la cajita de información. Te voy a poner también el link a su página y te voy a poner el link a su Instagram para que vayas y lo sigas por allá. Todas las herramientas que PS Star maneja son de acero inoxidable. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nunca se te van a oxidar. También lo padre de es que te van a durar muchísimo tiempo, bien afiladitos. No van a perder su filo. Entonces esto nos va a ayudar muchísimo, como te decía, para poder hacer el corte. Sobre todo en esta zona que es una zona muy delicada que a veces le sacamos un poquito la vuelta. Y queremos trabajarlo también porque, pues te digo, se ha vuelto demasiado en tendencia esto. Y pues para que se vean más bonitos los resultados. Por ejemplo, aquí en estas dos tijeritas que yo me pedí, se ven a simple vista como si fueran iguales, pero aquí ya te puedes dar cuenta comparando una con otra que una es más pequeña que la otra. El diseño también, a mí me gustó de entrada muchísimo. Estas estrellitas que pues caracterizan a la marca y que lo hace también que se vea más bonito la herramienta. La diferencia entre estas dos, por ejemplo, esta es la 912P y esta es la 924P. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, esta de largo mide 18 milímetros y esta mide 21. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes ir probando con qué tipo de herramienta te facilita más el trabajo. Por ejemplo, a lo mejor dices, bueno, yo tengo manos pequeñitas y a mí me gusta más trabajar con alguna herramienta que sea más corta, que no esté tan larga. Pues entonces te pides la 912P. Miren, tú la sacas de su cajita y está bien padre porque trae su plástico de protector ya que va a ser bien importante para mantener la punta que siempre esté protegida y para evitar accidentes porque de verdad que sí están bien, bien filosas. Miren, estas tijeritas que son las 912P, el mango o esta parte es mate y ya la parte de la punta está brillosita, pero quiero que veas esa punta tan chiquita, tan finita que está y viene ligeramente curveada. Esto te va a ayudar muchísimo para llegar a esas zonas en donde a lo mejor algún otro tipo de tijera que tú manejabas anteriormente o un alicate no te llegaba a esa zona o no te permitía tener una buena visibilidad. Y si tú dices, claro, es que yo me tardo mucho haciendo este servicio de la manicura o el manicure porque la herramienta que yo tenía no me permite ver bien en dónde estoy cortando. Entonces, por eso me tardo más. Bueno, con estas tijeritas lo vas a hacer muchísimo más fácil porque al momento de estarlas utilizando, como te digo, viene bien, bien delgadita esta zona entonces te va a permitir perfectamente ver en dónde estás haciendo el corte sin miedo a, pues, lastimar a tu clienta. Esta otra que es la 924P, es una más larga, te digo que mide 21 milímetros y esta a lo mejor si tú dices, bueno, yo tengo las manos un poquito más grandecitas o yo me siento más cómoda estar trabajando con una tijera más larga a mi clienta, pues, te pides esta. También ve cómo está ligeramente curva que esto te va a ayudar mucho para poder hacer perfectamente tu corte. Trae también su protector porque te digo que va a ser necesario utilizarlo para no perder la punta, que no se te vaya a caer y se vaya a estropear y, pues, no nos vayamos a lastimar. También, sweeties, me estuve pidiendo estos otros empujadores de cutícula que, déjenme ver cómo los abro porque la cajita esta, bueno, este empaque en donde viene está bien grueso para que lo proteja y entonces cuando tú lo recibas no venga, este, pues, dañado ni nada. Son productos, como te digo, de muy buena calidad son de acero inoxidable y no lo puedo abrir miren si les batallé un poquito para abrirlo tengo que traerme unas tijeras más grandes pero a mí me gusta mucho que vengan bien protegidos mis productos para que me lleguen intactos la verdad es que se siente de un muy buen material se siente pesadito y eso es algo que a mí me gusta muchísimo para identificar que una herramienta pues, como te mencioné, es de muy buena calidad ahora, este, este que yo abrí no sé si, ah, sí, sí trae código es el 2, es el este es el 310p y este es el 320p ahora, ¿cuál es la diferencia? bueno, uno de los extremos mira, este, si te fijas, es como una mini cucharita y este otro, el extremo, es como de un bisturi los más básicos o normales que nosotros nos encontramos en el mercado también son de acero inoxidable que te garantiza al ser acero inoxidable que tú los puedes desinfectar o los puedes esterilizar ya sea en estos aparatitos que te venden de luz o bien también en líquido no se te van a dañar no se te van a despintar ni mucho menos entonces, también la parte esta de lo que es el otro extremo como una cucharita está muy bien redondeadita para que tú puedas perfectamente empujar la pielecita o la cutícula limpiar esta zona de tu clienta y llegar perfectamente hacia los laterales de tu uña yo ahí no tengo tanta cutícula pero, por ejemplo, acá sí tengo un poquito más y ahorita los quiero utilizar para que tú veas las tijeritas de verdad que yo estoy mega, mega sorprendida mira y me gusta su iris me gusta este empujador de cutícula porque no siento para nada que me lastime mi placa de la uña entonces, te digo te ayuda perfectamente para llegar a todos los laterales de tu uñita y limpiar esta zona muy bien y luego ya después de que empujas cutícula con este otro extremo limpias esta zona y aquí ya es a cuestión de gustos por ejemplo, te digo esta, esta pareciera como una mini cucharita y déjame abrir esta otra miren, aquí ya lo saqué de la cajita y este es el que te decía que el extremo es como de los que normalmente conocemos este, fíjense comparado con este a ver no, si se sienten igual te iba a decir este lo sentí a lo mejor un poquito más delgadito pero no, si se siente igual el mango este también me gusta mucho porque es antideslizante para que tú puedas trabajar de lo más cómodo posible en ya sea como te digo si tú te dedicas a esto pues en manos de tu clienta o bien si dices bueno, caro, no la verdad es que yo compro material porque me gusta tener mis uñitas arregladas pues también lo puedes hacer otra cosa bien padre es que el cupón de descuento que te dejo en la cajita de información y que te estuvo apareciendo también aquí en pantalla lo puedes utilizar todas las veces que tú realices tus compras y pues está padrísimo eso porque cada que tú quieras adquirir ir adquiriendo tus herramientas para hacer a lo mejor tu colección ya más completa lo puedes utilizar y pues te digo súper rápido ahora otra cosa también que estaba leyendo es que dependiendo del agarre que tú como lo sostengas es el resultado que vas a obtener por ejemplo si nosotros simplemente acostamos nuestro empujador de cutícula pues lo que vamos a hacer es solamente empujar esta zona pero si nosotros levantamos un poquito el empujador de cutícula como 45 grados detenerlo así pasar un poquito más te vas a ayudar a levantar esta zona y entonces cuando tú pases con tu tijerita vas a hacer más rápido el corte porque ya tienes identificada la zona que quieres eliminar mira aquí por ejemplo me faltó tantito entonces vengo y limpio súper bien y es muy importante que siempre antes de que utilices tus productos los desinfectes yo ahorita pues nada más es para cuestión de muestra pero ahorita yo los voy a pasar a desinfectar para estarlos utilizando más adelante en mis videitos y que tú puedas ver cómo es estoy abriendo este no van a pensar otra cosa que tú puedas ver este ya mejor el uso de ellos y demás y ya por último también me pedí este otro que es un corta uñas este es el modelo 430 pero este corta uñas miren por aquí le alcanzan a ver su cabeza es giratoria ¿por qué me gustó tanto? porque por ejemplo a mí ¿qué me pasaba? cuando yo estaba embarazada que ya tenía mi pancita bien bien este crecidita ¿cómo batallaba para cortarme las uñas de los pies? díganme que no quienes fueron mamizos están ahorita embarazadas díganme que no batallen la verdad y yo duré un mes dos meses sin cortarme las uñas porque no alcanzaba para mí era muy complicado hasta que tuve que pedirle a mi esposo pero a mí no me gusta que me corten las uñas porque me da miedo que me corten entonces cuando vi esto dije ¿cómo me hubiera ayudado tener este corta uñas? porque mira tú le giras la cabecita ve el corta uñas viene así nosotros normalmente lo levantamos giramos esta parte y empezamos a cortar ¿verdad? ok bueno entonces ¿qué pasa? si yo hubiera tenido esto ¿con qué facilidad hubiera yo nada más? me hubiera acomodado giro la cabecita del cortador acomodo mi corta uñas y empiezo a cortar y ya no estoy así toda chueca aguantando la respiración presionando la barriguita para cortarme está padrísimo esto entonces también lo que te va a ayudar es que si tú eres manicurista y tú tienes muchos servicios este en el día pues esto de estar cortando las uñas y demás sobre todo cuando trabajas este pues con de hecho con todo si trabajas con gel o con acrílico sabemos que tenemos que cortar la uña natural para que tenga un mejor agarre con acrílico con tip forma lo que sea que trabajes pero este con gel pues también le tenemos que dar formita entonces para que no te canses lo puedes este lo puedes acomodar miren también por ejemplo mi cliente estaría enfrente de mí entonces yo puedo colocar perfectamente el corta uñas así que sería hasta el otro lado gira derecha o gira izquierda derecha o izquierda y entonces ya yo le cortaría fácilmente y tengo también una mejor visión al momento de estar haciendo el corte y está está muy padre no quise cortarme bueno esta acá todas las traigo cortas está muy padre eso y la el filo que trae también pues está padrísimo porque pues es igual la herramienta como te digo el material de acero inoxidable entonces estos son los los productos que me estuve pidiendo su iris tengo muchos ay les quería déjenme les enseño porque esta si no les enseñé como cortar miren no traigo tanta tanta cutícula pero déjenme les hago un poquito del acercamiento que esta es una maravilla y déjenme les muestro traigo poquita poquita cutícula pero quiero que vean como con la pura puntita entra súper bien te quita hasta lo que no ahorita que estaba viéndola estaba viendo videos de cómo cómo utilizarla mejor y demás y en partes hasta donde tú ni sabías que tenías este célula muerta te lo quita con una facilidad y es que creo yo que tengo miren déjenme me preparo en este pulgar si tengo mucha cutícula en esta mano y pues son muy fáciles también de utilizar les digo vayan y chequen la página ahí les voy a dejar el link yo esta página la encontré en instagram y me fascinaron sus productos por eso es que que me animé y pues ahora aquí los tengo para compartirles a ustedes videitos vamos a limpiar esta zona muy bien bueno lo mejor posible pero yo lo que quiero es hacerte una demostración de cómo utilizar los productos y ahora voy a utilizar la tijerita para venir y cortar y que tú veas en otro video definitivamente mira y yo soy diestra y estoy con la zurda pero como tiene tantísimo filo entonces no batallas no batallas ve espero que no se haya desenfocado nada pero mira ahí voy obviamente ya si lo hago sentado ahorita estoy aquí parada grabándote el video si ya lo hago sin estar viendo que el enfoque no salirme de cuadro y demás pues el resultado va a ser muchísimo mejor pero pues bueno ahí les quería compartir este paquetito sweeties como les digo les dejo un cupón de descuento en la cajita de información que lo pueden estar utilizando en todas sus compras los envíos en la página este hacen envíos a todo el mundo a lo mejor a lo mejor ahí cuando tú hagas tu compra te va a aparecer el peso en dólares pero tú le puedes cambiar en uno de los lados creo que es del lado derecho si mal no recuerdo está ahí para que tú cambies el tipo de moneda y ya le pongas el peso ya sea dólar canadiense peso mexicano o en lo que tú lo quieras convertir dependiendo de pues de dónde estés este de qué país estés haciendo tu compra y pues por mi parte es todo sweeties de verdad que estoy muy feliz de poder haber adquirido estos productos sigan pendiente de mis videos por favor para enseñarles cómo utilizarlos cómo sacarles un mejor provecho y demás y estoy encantada estoy encantada acuérdense que yo las quiero mucho les dejo un beso enorme cuídenseme mucho y nos vemos en un siguiente video adiós